El brote de coronavirus en Pekín ya suma al menos 183 casos. China asegura que está bajo control y que la cepa del virus presente en la capital de ese país provino en realidad desde Europa. Pero muchos científicos fuera de esa nación temen que se trate en realidad de una grave segunda ola del virus. Soledad Agüero con la nota. Aunque se mantiene el llamado a guardar distancia en una ciudad en cuarentena parcial, el temor a convertirse en una Wuhan 2.0 motivó a los habitantes de Pekín a someterse a testeos masivos, aun cuando eso signifique hacer filas kilométricas durante horas. La capital china redobla sus esfuerzos para testear a su población en el peor rebrote de coronavirus desde febrero. Las autoridades epidemiológicas publicaron el genoma del virus que circula en este rebrote. Según ellos, provino desde el exterior. Observamos la cepa del virus y la comparamos con las ya identificadas. La secuencia indica claramente que es distinta a la que se propagó previamente en Wuhan. Proviene de circulación europea. Algunos expertos en salud pública de otras partes del mundo piden más detalles. Creen que al subrayar la idea que el virus vino de afuera, China buscaría quedar eximida de responsabilidad. Cuando aún hay quienes ven con suspicacia su narrativa que suele mostrarse como ejemplo de éxito en el manejo de la crisis. Puedo decirles claramente que el brote de Beijing está bajo control. Beijing respondió de manera apropiada, detectó la epidemia, tomó medidas tempranas después del brote y lo mantuvo dentro de un rango mínimo. Pero lo que ocurre en China demuestra las complicaciones para contener un virus frente al cual no existe vacuna. Incluso en estados autoritarios que dicen haber hecho todos los esfuerzos. El mundo está en una fase nueva y peligrosa. Mucha gente está evidentemente cansada de quedarse en casa. Los países comprensiblemente están ansiosos por abrir sus sociedades y economías. Pero el virus se está propagando rápido. Las dudas de hace cuánto circula el virus se acrecientan luego que un estudio detectara restos de coronavirus en las aguas residuales de Italia desde diciembre de 2019. Ahora China se centra en esclarecer la interrogante de cómo llegó la infección al mayor mercado de abastos de la capital.